¡Gol! ¡Gol! El centro del Rey Sandoval Ya apareció Leonardo Villalba Para marcar el primer gol Sí, para marcar el primer tanto también De UTC en los 16º de final De la Copa Bicentenario UTC le está ganando en el Alberto Gallardo Sí, le está ganando 1 a 0 Comerciantes unidos, Vicente Y tenía que aparecer Sandoval Con todas sus capacidades de equilibrio por izquierda Engancha con derecha, te hace un amague Y saca el pie izquierdo para el centro Invade el espacio Villalba Y anota bien en una Villalba Invade el espacio de los centrales del rival Y anota el gol para Universidad Técnica de Jamarca